Actopan, la escritura es ideográfica y consta de una caña de maíz en flor y mazorcas, caracterizada por el jilote y la espiga sobre un círculo irregular lleno de puntos negros que simulan un trozo estilizado de tierra que dicen Atokkli, tierra gruesa, húmeda y fértil. Tokkli, que significa mata de maíz antes de espigar. Actopan, tierra gruesa y fértil. El glifo lleva el nombre de la ciudad escrito con caracteres españoles antiguos. La presencia del hombre en Actopan se remonta con los toltecas alrededor del año 674, después de haberse apoderado de Xmiquilpan. Más tarde, los chichimecas hicieron presencia en el año de 1117. La conquista de México por Hernán Cortés quedó consumada con la rendición de Tenochtitlán el 13 de agosto de 1521. De manera inmediata, se dio inicio a la evangelización de los territorios conquistados. Tres órdenes religiosas se ocuparon en aquella misión, los franciscanos, los dominicos y los agustinos, siendo los últimos quienes fundaron el convento agustino de Actopan, que fue advocado a San Nicolás de Tolentino. La primera acta de bautizo en la parroquia de Actopan de que se tiene noticia, está fechada el 8 de julio de 1546, fecha que coincide con la fundación del curato. En el mismo año, Fray Andrés de Mata dio principio a la construcción del convento, así como Actopan fue elevado a la categoría de pueblo, encomendada a don Rodrigo Gómez de parte de los agustinos. Considerada una obra de primer orden en la arquitectura colonial mexicana, por su grandiosidad, elegancia y riqueza formal, se encuentra construido en el centro de la población, en un territorio rectangular que mide 285 metros al oriente, 288.50 metros al poniente, 190 metros al norte y 183 metros al sur. A mediados del siglo XVIII, el convento de Actopan pasó a formar parte del arzobispado de la Ciudad de México, quedando como primer cura el párroco Don Juan Barrera. Cabe mencionar que el 27 de junio de 1933, fue puesto al cuidado de la Dirección de Monumentos Coloniales de la República, ya que previamente, el 2 de febrero del mismo año, había sido declarado un monumento artístico e histórico. Es muy importante porque era un proyecto que ya tenía 8 años que no se había retomado, tenemos un andamio que está puesto en la nave principal donde está el convento Agustino, y es muy importante, primero porque terminaríamos por quitar el andamio, y la segunda, por ese descubrimiento de 1.300 metros cuadrados, donde está pintado octágonos, como una decoración agustina, o sea, estamos hablando de más o menos entre 5 y 6 capas de cal que se venían poniendo a lo largo de estos más de 400 años, y que se está haciendo cuidadosamente, quitando, haciendo descubrimiento para hacer la reintegración de los colores y de las figuras. ¿Utilizarán este lugar para realizar diferentes actividades, o únicamente será para quedarse como un monumento, como le podríamos llamar a esta ciudad de Ectopan? Bueno, mira, hay que recordar que lo que se recomienda Agustino, en lo que concierne a la nave principal, que es donde se realiza el culto religioso, lo tiene a cargo el padre. Esa área, pues, seguirá siendo para los usos inherentes a lo que es la religión católica. Pero sí es importante para nosotros, puesto que viene un proyecto estatal, que es la ruta de los conventos agustinos. Hay que recordar que, pues, se topan cuenta con uno de ellos, pues, es la joya de la corona, es uno de los más completos, y, pues, sí es muy importante, puesto que terminando ese, daría el inapie a terminar otros detalles que hay en el huerto, en el ambulatorio, donde también en futuros meses, terminando este, darían paso a concluir los demás detalles que hay en la otra parte del convento. ¿Hay un aproximado de tiempo para la conclusión de esta obra? Nos hablan de seis meses, para terminar la reintegración, la conservación de esta pintura. Más o menos estamos hablando a principios del próximo año, que ya terminaríamos con este, para dar curso a nuevos proyectos. Más o menos estamos hablando a principios del próximo año. Más o menos estamos hablando a principios del próximo año. Más o menos estamos hablando a principios del próximo año. Más o menos estamos hablando a principios del próximo año. Más o menos estamos hablando a principios del próximo año. CC por Antarctica Films Argentina